Súbase, 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 miren Miren, la gente no hace caso Ahorita vamos a tener que sacar ese carro y se nos va a quedar Está cerrado todo acá en el CNI Ya por favor no circulen por este lado, estamos cerrando Ya nos van a apoyar los militares, están activando el plan DN3 Pero todo en el sentido de Delicias a Rosales o Rosales a Delicias Por lo que es el... ¡Sálgase! ¡Sálgase! Todo lo que es este bulevar por completo ya no hay manera de transitar Así que les pedimos que por favor hagan caso Ya vienen para acá los militares, nos van a empezar a ayudar Pero por favor no circulen pues, ya no traten de circular a esta hora Hay que carmarnos un rato ¡Venganse! ¡Estabo! ¡Vengan a Stabo que te traigan las cadenas! ¡Las cadenas, Stabo! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¿Ya estás? ¿Ya eres? Sí señor ¿En vivo o estoy grabando? No, vengo grabando Ok Traemos mucha emergencia acá carnal Quiero empezar a pasar todos los videos Pero lo más importante es algo de auxilio y apoyo en el área de los hospitales Lo sigue ya viendo Algunos de ellos están inundando Pues tenemos algunas otras inundaciones por completo en la ciudad Este es el último video Mira, en este video en el que estoy Más o menos para que le calcules Pues casi a la rodilla carnal Pero lo que está allá donde están los árboles Ese dren Tiene una profundidad más o menos de unos 9 a 10 metros Todo esto por completo está inundado en la ciudad Y está inundado también en otras partes De los videos que te voy a mandar Si se requiere algo de apoyo Activar algo de ayuda Ya el general Silva Coronel Barajas Está ayudándonos acá Aquí está el coronel Barajas con nosotros El general Ibarra también tuvo una llamada con un servidor Y ya el plan DN-13 se activó Pero lo que puedan mandar de ayuda Va a hacer falta, ¿sale?